Y va un saludo muy especial para el compa Jacinto Pérez Vázquez de San Jorge de Río Frijol Ni bichu que ni xini yo, ni bichu que ni xini ta yo Rabitzi ya kwakun no yo, ni sanaba inusayo Rabitzi ya kwakun no yo, ni sanaba inusayo Rabitzi ya kwakun no yo, ni sanaba inusayo Y va un saludo muy especial para la familia López Y a la familia Guzmán de San Jorge de Río Frijol Se yo kida canini yo, abanaku ingayun nao Y a la familia Guzmán de San Jorge de Río Frijol Y a la familia Guzmán de San Jorge de Río Frijol Habitzi ya kwakun no yo, ni sanaba inusayo Y a la familia Guzmán de San Jorge de Río Frijol Y a la familia Guzmán de San Jorge de Río Frijol Y a la familia Guzmán de San Jorge de Río Frijol Mi vichu que mi xini yo, mi vichu que mi xini tayo Rabi tzi ya kwa kuno yo, ni sanayi no shayo Mi vichu yviye kuna shi bayo Ni inda ki uwani ma loyo, rabi chiku wiko e shao Mi vichu yi kuhuza nani, ni inda ki uwani ma loyo Quichiraña con Habacú Indacoño, Uranda, Villó Tras los toallas con tu cuara